Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a comer Dale Chau 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 Chau